Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 de Reign of Chaos en el multijugador. Estamos contra un nivel 24, Orko, y nosotros nivel 19 con el Undead. Ya sé que el Undead es mi clase favorita, fue mi main durante todo este juego. Cerca de, como ya lo he dicho muchas veces, mil y pico partidas. No sé por qué no carga. ¿Qué le pasa a este Macabooser? Macabooser, ¿qué te ocurre? Tienes un Haster dándole a la rueda del procesador y se te ha muerto. Este tío creo que se ha caído. ¿Se ha caído? No, no se ha caído. Esto por aquí, esto por aquí. Bueno, pues vamos a darle caña. Llevamos un rato de victoria bastante curioso, ¿vale? Así que es muy probable que el tío malo no sea. El tío malo no sea. Cosas a tener en cuenta. Es un Orko. Es un Orko. Ahora mismo ya sabéis que no hay gran cantidad de jugadores y se tiende a esperar de que el jugador que tienes enfrente, pues no es un gran jugador. Porque los grandes jugadores, por así, desaparecieron. Casi todos desaparecieron y dejaron de jugar a esto. Entonces la gente va a tácticas un poco try harder, ¿vale? Lo más seguro es que este Orko, si va a mejorar, como viste en el vídeo anterior donde yo iba a mejorar, farmeará con torres. ¿Dónde va a farmear con torres? Pues muy simple. O te farmea con torres aquí, ¿vale? Para pillar una mina rápido y poder farmear esto de aquí que te da objeto y esto de aquí. O te planta las torres aquí y te pillas un montón de experiencia porque ahí hay un dragón de nivel 10. Eso sería lo que yo haría en caso de que no tuviera en mente salirme de la partida. Porque siempre me pasa esto. Bueno, pues vamos a ver qué tal esta vez. Estamos contra otro Orko, otro maldito Orko. Esta vez es nivel 2, así que veremos a ver si no nos vuelven a hacer lo mismo y se vuelve a salir el tío y tal. Planteo la partida de igual manera y más en este mapa. En este mapa hay que tener mucho, mucho cuidado porque el tío seguramente, siendo Orko, lo que va a hacer va a ser lo siguiente. Va a construir torres a estos lados, ¿vale? Va a farmear el tema de esto y esto. ¿Por qué? Pues porque aparte de que dan muchísima experiencia, porque dan mucha, mucha experiencia a esos campamentos. Hay dos bichos nivel 6 y dos bichos nivel 4, si no recuerdo mal. Te suelta un objeto. Un objeto que suele ser de invocación. El objeto de invocación es el libro de los muertos, que invoca un ejército de esqueletos. O los furballs, que te invoca tres furballs o tal, ¿no? Son objetos muy, muy buenos. Aparte de eso consigues el control de esto. Y aquí, y ahí, hay una serie de unidades que son muy, 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 muy buenas. Pero muy buenas. O sea, si controlas el medio, teniendo los héroes. Teniendo los héroes. Y teniendo estas dos zonas. Sacando bichos. En este canal hay vídeos, yo siendo Orko o Humano. Con el Humano también lo hago, porque también es muy buena clase para el tema de farmeo con torres. De que me he hecho al enemigo sin sacar una maldita unidad, ¿eh? Simplemente torres, héroe al principio, farmeo esto, farmeo esto. Y a partir de ese momento, lo único que hago ya es el tema de comprar unidades en los campamentos de mercenarios. Así que vamos a tener que echarle un ojo. Vamos a tener que mirar si está construyendo ahí o no está construyendo. Porque sería un tremendo error dejarlo sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de, bueno, de echarle un ojo. Así que lo que haremos será matar esta... Bueno, no. Lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a explorar. Vamos a explorar al enemigo, ¿vale? Podría ponerme a intentar... A intentar buscar... O sea, intentar... Pulear hacia atrás. E ir bajando la vida de las arañitas que vayamos a matar. Que serán estas de aquí. O estas de aquí. Pero creo que va a salir mucho más beneficioso buscar su base. Saber dónde está. Ver a qué unidades va. Y en caso de que vaya a mejorar, pues... Estropearle su plan. Que no será otro que poner torres aquí. Para seguramente ir a chamanes. Doctores. Chamanes, doctores, es un de estos que tira el Bloodlust. ¿Vale? Lo que sería el ansia de sangre en WoW. O el heroísmo en la alianza. Vale, aquí no está. Y doctores porque... Uh, lo he hecho mal, ¿vale? Aquí me he equivocado. Estaba explicando y me he equivocado. Y no es a causa daña rápido. Una diferencia de 100 de oro. De más lento. Pero bueno. Y doctores que ponen trampas. Estunean. Y además también ponen totem que curan. En fin. Son unidades bastante buenas para complementarlas. Como digo, con... Pues con el tema de comprar unidades aquí. Así que no podemos... No podemos dejarlo... No podemos dejarlo sin... Sin saber qué está haciendo porque no la lía. O sea, no la puede liar. Supongo que nadie querrá que me la líen. Bueno, algún cabronceta habrá que sí que quieren que me la líen. Pero yo la verdad... Es que no es... No es lo que quiero. Vale. Pues el tío... En las dos últimas zonas donde voy a mirar. Esto no es demasiado bueno. Vale. Vale. El tío no ha... Esto está aquí. ¿Dónde está el tío? Vale. Va a sacar unidades. El colega va a sacar unidades. Así que dudo mucho... Dudo mucho que vaya... Vale. Este... No es muy listo. Vale. No es muy listo porque... Es de los que dejan... De los que dejan que... Que los lobos los mate. Yo al matar los lobos gano experiencia. Vale. Entonces no es... No es muy inteligente. No es muy inteligente dejar a... No es muy inteligente dejar que tu enemigo mate los lobos... Al menos... Al menos de gratis. Vale. Si los mueve tal y que cual... Pues vale. Pero de gratis... Que maten los lobos de gratis... No es muy recomendable. Bueno. Pues el tío no va a mejorar. Vale. El tío está sacando... Rebanadores de cabeza. Que es una unidad como las arqueras. Podríamos decir. Me mola. Vale. Es una... Es una unidad que me gusta. Porque no creo que me dé... No ha sido problema la verdad. Si os tengo que ser sincero... No creo que vaya a dar un gran, gran, gran problema. No nos va a dar un gran susto. Vamos a fulear esto de aquí. Vamos a meter esto ya de aquí. Muy pronto iremos al medio, eh. En cuanto... En cuanto tengamos alguna unidad más... Nos vamos a ir para el medio... Y vamos a empezar a... Vamos a ir matando esto. Vale. Importante. Esto de aquí también es importante. Porque da... Da mucha... Da mucha experiencia. Da mucha experiencia. Y además... Vamos a seguir sacando de esto. Aparte queda... ¿Se ha quedado bugueado? ¿Lul? ¿Se ha quedado bugueado ahí? Mi vida por Nerthul... Están atacando nuestras fuerzas. Vamos a matar esto. Como digo... Da mucha experiencia. Y suelen dar... Suelen dar objetos muy buenos. Así que... Ellos seguramente vayan aquí lo más rápido posible. Así que vamos a ir primero al punto de arriba. Se ha quedado bloqueado. Se ha quedado... Se ha quedado bugueado, eh. Este se ha quedado bugueado. Vale. El pergamino de la bestia. Vale. Vamos a ir aquí. Vamos a ir... A esta zona de aquí. Vamos a pulearla. Vamos a intentar pillarla. Que no creo que tengamos demasiados problemas. Como digo... Al menos que haya puesto torres. No creo que haya puesto torres. Tenía... Tenía dos rebanadores de cabeza. O sea que el tío... El tío ha estado... Está haciendo unidades. Y no creo que haya tenido oro para... Para hacer... Para hacer esas historias. Espito, eh. Espito porque todavía no sale... Vale. Ahora ya sí que sale Ward. ¿Vale? Ahora ya sí que podemos dejar un poquito que las unidades les peguen. Porque podemos recuperarlas sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Ahora mismo... Metemos un Death Coil. Y como veis la vida se la subimos... Se la subimos casi casi al completo. ¿Vale? Ahí tenemos al bicho bloqueado. Lo medio bugueamos. ¿Vale? Para que no pegue a nadie. Se queda ahí pillado. Esto es muy importante saber hacerlo. Vale. Nos ha dado una piedra de salud. No es una... No es un objeto que me entusiasme demasiado. Porque los hay mucho mejores. Pero bueno. Lo importante es que este campamento lo hemos hecho. ¿Vale? Eso es muy importante. Que hayamos hecho este campamento más o menos rápido. Como veis. Nivel 4 ya. ¿Vale? Vamos a ir aquí arriba a ver si hay suerte. Y él todavía no ha empezado a farmear esta parte. Que sería bastante importante. Vamos a sacar el Leech también. A ver si tengamos suerte. Pues hay que tengamos suerte. O a lo mejor nos lo encontramos en plena pelea. Y hay mucha más suerte. No vale. Pues el tío es bueno. Ah, pues no. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Perfecto, eh. Perfecto, gente. Muy, muy perfecto. Muy perfecto porque el tío no lo ha podido farmear. Y lo que es mejor. Le vamos a matar un Grunt. Y lo que es mejor. No va a poder, no va a poder, no va a poder curar ese. Ese Tauron no lo puede, no lo puede curar. Y además está aquí encerrado. O sea, el tío está encerrado aquí. Se ha tirado para acá, ¿no? No lo he visto mal. Ahora ha tirado de, de, ahora ha tirado de portal. Pues bastante, bastante perfecto, eh. Demasiado. Vale, volvemos. Vale, ha perdido un héroe, ¿vale? Yo de momento no he perdido ninguna, ninguna unidad. A lo mejor pierdo aquí una, pero no creo. No lo perdemos, así que perfecto. Nuestro segundo héroe viene para acá. Vale, vamos a hacer. Ahora mismo la cosa se está poniendo bastante, bastante de cara, eh. Se está poniendo bastante, bastante de cara. Más que nada porque él no tiene absolutamente nada. No tiene nada para defenderse. Se le va a morir el héroe. El héroe se lo vamos a matar con Death Coil. Fijaros, mira. Metemos un Death Coil. Y ya le hemos quitado un huevo de vida, ¿vale? Le hemos quitado un montón. Encima le está pegando, le está pegando a nuestro héroe. Cosa que no es muy recomendable por el tema de que, fijaros que, fijaros que, este tío ya está acabadísimo. Vale, se acaba de tirar el, se acaba de tirar un escudo. Sin problema. Nosotros seguimos aquí. A este se le va a acabar el escudo y lo va a liar, eh. Nosotros seguimos aquí puseando. Podríamos ir a farmearlo del medio. No game. No game, ¿qué? Use a Spider. Me está echando la culpa de que he hecho Spider. Y que no ha habido juego. O sea, eh. Esta es la típica tontería que se dice cuando ya has perdido. Porque el tío ha perdido, ¿vale? El tío ha perdido. Vamos a farmear esto de aquí. A ver si podemos farmearlo. Está el tío, está el tío llorando. Está el tío llorando porque le hemos ganado. Y la gente cuando pierde, ya sabéis que muchas veces, pues es bastante, bastante llorona. La gente cuando pierde, le pica mucho. Manual de salud. Bueno, este tío va a morir seguramente. Ahí está. Se le muere el héroe, como era de esperar. Está pegando a mi héroe, cosa que es un error. Porque no me lo... Aparte que no me lo va a matar. Bueno, pues al fin tenía una piedra de vida. Y evidentemente le íbamos a ganar. Pues nada, otro... Este supongo que era una Smurf, ¿vale? El nivel 4. Estaba farmeando bastante rápido. En puntuación le he sacado. Pero el tío no era malo, ¿vale? Es el típico Smurf que luego cuando le gana, pues lo que toca es llorar, ¿no? Cuando te crees que eres el mejor del mundo, ¿eh? Pues cuando te dan una buena paliza, pues lloras. Pero lo dicho, espero que os haya gustado la partida. Ya nos quedaría una partida con los elfos nocturnos. Y luego ya jugaremos al multijugador del Frocezron. Así que os pediría a ver si este vídeo puede llegar a los 300 me gusta. Sería un pepinazo para publicar el siguiente vídeo. Intentad también compartirlo por vuestras redes sociales. Y como digo siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!